A ocho meses de lanzar este programa, esos objetivos se están cumpliendo, 20.000 comercios adheridos, más de 970.000 usuarios registrados en todo el territorio provincial, y un programa que va camino a consolidarse como el medio de cobro y el medio de pago elegido por las santafesinas y los santafesinos, y que tienen que ver con muchas aristas. Incremento en las ventas, mejora del poder de compra, mayor actividad económica, mayor recaudación, ese recircular que tiene el dinero, más de 6.000 millones de pesos que antes no estaban circulando en el comercio, en el mercado, con aporte importante de la provincia, pero también con aporte importante del comerciante, y digitalizar el comercio, que es una etapa que se viene y que queremos que la provincia de Santa Fe no quede atrás, porque todavía nos falta mucho por recorrer, en conectividad, en comercio a distancia, en nuevas tecnologías, Billetera Santa Fe también aporta en ese sentido, y a eso vamos para los próximos meses. Nosotros lo que queremos es en la capilaridad y en la mayor penetración en los barrios alejados de los centros de consumo, o en los paseos comerciales de mayor densidad comercial, también poder llegar. Por eso estamos haciendo un trabajo muy articulado, con mayoristas, con minoristas, con empresas que marcan tendencia también, para que esto sea lo más democrático posible, y que en el rubro alimentos, que es donde habitualmente se hacen la mayor cantidad de operaciones, no sea solamente en los supermercados líderes, que esté usándose la billetera, sino también en el comercio barrial, en el comercio más chico. ¿La provincia se está planteando la posibilidad de incrementar el tope de reintegro en función de la evolución de la inflación? En lo inmediato no, no está previsto esa idea, por eso hasta fin de año queremos completar todo lo que estamos trabajando con los actuales rubros, todavía nos quedan otros rubros por incorporar, y todas actualizaciones, por decir de alguna manera, que el programa vaya necesitando para ir haciéndolo a partir del año que viene. ¡Gracias!